Los Samsung Galaxy S9 y S9 Plus ya son oficiales, así es, el día de hoy se llevó a cabo la presentación mundial de estos dispositivos Así que en el video te voy a dar a conocer todas sus características, aunque ya las habíamos conocido anteriormente en algunas filtraciones Y obviamente no hubo ninguna variación Y también pues vas a conocer el precio en el cual va a llegar a México Al igual que el día en el que ya se va a poner a la venta estos dispositivos o al menos en su preventa Que todavía no sé muy bien cuál de esos vaya a ser Pero bueno, en esta ocasión vamos a empezar con las características Ya que los Galaxy S9 y S9 Plus portarán una pantalla de 5,8 pulgadas y una de 6,2 pulgadas respectivamente Con lo que viene siendo la tecnología Super AMOLED y la resolución Quad HD Plus Acoplada a la tecnología de la pantalla S8-9 Bueno, ya saben que está un poquito más alargada y todo esto, toda la tendencia que se ha traído desde el año pasado Y poder mencionar los procesadores Ya que al resto del mundo les llegará el procesador de Exynos 9810 Por ejemplo, en México veremos llegar ese y en otros países Y para otros países, como por ejemplo Estados Unidos y China Van a tener el procesador de Qualcomm Snapdragon 845 El último procesador, el más potente hasta el momento de la firma de procesadores Qualcomm Y obviamente es Exynos 9810 Va igualar mucho el rendimiento del Snapdragon Y ahora vamos con el almacenamiento Que es un aspecto importante a la hora de comprar un dispositivo móvil Ya que el S9 tendrá una versión de 4 GB de RAM Y 64 el almacenamiento interno Y también una igual de 4 y 128 Y la más potente, podríamos llamarlo así De 4 y 256 En el S9 Plus, pues ya vemos un ligero upgrade Un plus, ya que portará 6 GB de RAM En las versiones igual de almacenamiento De 64, 128 y 256 GB Todas esas versiones van a estar empleadas en tarjetas micro SD Por si estabas preguntándotelo También cabe mencionar, pues, en otros aspectos Por ejemplo, la batería Ya que tenemos 3000 mAh para el S9 y 3500 para el S9 Plus Ya saben que con carga rápida Quick Charge 3.0 Obviamente para los procesadores Qualcomm Igual vamos a tener carga rápida Para los procesadores de Exynos Aquí no va a haber ninguna excepción Vamos a tener lo que viene siendo Scanner de iris, NFC, puerto USB tipo C Y jack de 3.5 de audio Ya que no se perdió, gracias a Dios En esta generación También vamos a tener, pues, unos altavoces firmados por AKG Y también la resistencia al agua y al polvo Que es la certificación IP68 La más potente para los dispositivos móviles Así que no vamos a tener ningún problema con sumergir Pues menos de 30 minutos durante una profundidad máxima de metro y medio Cabe mencionar las cámaras Ya que aquí vamos a encontrar un upgrade Un plus Y creo que la mejor actualización que hubo en el dispositivo Porque, pues, pueden ver que en la parte trasera Ya el sensor de huella está un poquito más abajo Y ya está más accesible para todas las personas Y, pero, de la parte frontal y otros aspectos Pues es casi lo mismo de lo anterior Simplemente aquí vamos a encontrar algo más atractivo en la cámara Ya que vamos a tener, pues, en el S9 Una sola cámara trasera de 12 megapíxeles Con lo que viene siendo autoenfoque dual pixel Estabilización óptica de imagen Y la posibilidad de grabar a cámara superlenta 960 FPS Para que te des una idea Esto lo hacía el Xperia XZ Premium el año pasado Y revolucionó el mercado de las cámaras con esta funcionalidad Y, pues, va a tener una apertura focal variable de 2.4 hasta 1.5 En lo que viene siendo el focal Y una cámara frontal de 8 megapíxeles Con una apertura focal 1.7 Muy luminoso Para que te des una idea es el focal que montaba el S7 en la cámara trasera O sea, hay un upgrade aquí Y el S9 Plus va a tener dos sensores de 12 megapíxeles Y el segundo sensor, bueno, el primero es como el del S9 Igual que una apertura variable y todo eso Pero el segundo sensor solamente va a tener una apertura fija Perdón, de lo que viene siendo focal 2.4 Y la misma cámara frontal de 8 megapíxeles Con autoenfoque y apertura focal 1.7 Aquí va a estar, pues, lo que viene siendo ya Lo extra, ¿no? De este dispositivo Vamos a tener, pues, la ayuda de Bixby Como asistente personal Y también vamos a tener los emojis con realidad aumentada Gracias al software de inteligencia artificial Que va a montar este S9 y S9 Plus Y ahora vamos con lo más interesante Ya que, pues, muchos están preguntando ¿Cuál es el precio de estos Galaxy S9 y S9 Plus? Con el que llegarán a México Y después, pues, pondré ahí lo que viene siendo al cambio A las monedas, por ejemplo, los dólares Que son la moneda más común que podrán utilizar Por ejemplo, el Samsung Galaxy S9 va a tener un precio De 18,199 pesos mexicanos Ahí te pondré cuántos sean dólares Al igual que el Galaxy S9 Plus Que tendrá un precio de 20,999 pesos mexicanos Que, pues, obviamente Ya le está pegando casi a los mil dólares Y, pues, ojo, ¿eh? Porque yo, en lo personal Tenía el Galaxy Note 8 Yo, la verdad, no cambiaba el Note 8 Por estos Galaxy S9 y S9 Plus Pero ya saben que en México Bajaron un poquito rápido de precio Y ahora cabe mencionar Que el Galaxy S9 y S9 Plus Tendrán una pre-venta a partir del jueves 8 de marzo Y el día 15 de marzo Ya saldrán a la venta al público en general Para, pues, todas las personas Que no compren la pre-venta Obviamente la pre-venta a lo mejor Te puedes llevar al Deck Station 2 En el cual vas a poder transformar Tu Galaxy S9 en una PC O, bueno, vas a poderlo transmitir Y todo eso Y, o si no, a lo mejor Te incluyen alguna otra cosilla O te sale un poco más barato Eso ya lo sabremos Cuando haga otro video Con todos los aspectos importantes Antes de su pre-venta Y, pues, si te has interesado En comprar estos Galaxy S9 y S9 Plus Así que espero que les haya gustado Este nuevo video Espero que me hagan un like Y se suscriban a este canal Yo me despido Y nos vemos en un próximo video